La última obra importante que nos queda, 2020, ya a esta altura del año debiéramos haberla tenido terminada, pero bueno, por el tema de la pandemia no se pudo hacer, lamentablemente, pero también nos dio la posibilidad de anexar un poco más de obra, así que va a pasar a ser una obra de la más importante que tenemos en este momento, que se empieza en ejecución, ya que el monto total de esta intervención va a ser de casi 40 millones de pesos, donde, por supuesto, la rotonda de la copa es la preponderante, o sea que se va a remodelar completamente, se va a poner en funcionamiento de nuevo la fuente de agua, se va a remodelar la copa, que está bastante deteriorada, vamos a hacer la jardinería necesaria y correspondiente, y bueno, hay algunas partes del canal que lo vamos a tapar también para darle más de seguridad, y bueno, se pudo agregar a esta etapa todos los hormigones, que están bastante deteriorados, y anexar también hacia Barcala y Sueta, un derivador vial que hay ahí, así que también lo vamos a arreglar completo para que ya esta zona de intervención quede absolutamente terminada. Anexándole también la parte de la ciclovía por Salas hasta Rivadavia, con una viga de separación de la parte vehicular y la parte de circulación de bicicletas, donde también se va a incorporar toda la iluminación correspondiente. Así que, felices, porque realmente es una obra que va a venir a complementar un lugar importante, es uno de los accesos más importantes que tiene el Cerro Rafael, por el turismo y por la misma gente que vive en el sector, poder reflexionarlo, poder arreglarlo, y completar el 2020, como lo teníamos previsto prácticamente, vamos a estar en el 95% de la obra pública terminada. Siempre el objetivo fue que San Rafael se viera bien en todos lados, y este es uno de los accesos principales que tiene, así que bueno, la iluminación, los hormigones nuevos, la remodelación de la fuente de agua, que es importante para este sector, para la gente, para todo, creemos que va a ser una obra que no solamente va a generar un impacto, sino que es la necesidad que tiene San Rafael de seguir haciendo las cosas como las viene haciendo, para que la gente entienda que San Rafael es un todo, un todo completo, como siempre dice el Intendente, o sea, hacemos obras en distrito, hacemos obras en ciudad, bueno, hoy nos toca poder iniciar esta gran obra para nosotros, porque es una obra muy importante, con un monto importante, y un plazo de obra bastante agotado, porque va a tener seis meses la empresa constructora para terminar todo, así que felices, la verdad que muy contentos.